Divisores comunes de 21 y 12. Primero se hallan los divisores del menor, o sea, del 12. Hay un método que es de la siguiente forma. Primero empezamos probando con el 1. ¿12 entre 1 es división exacta? Sí, porque 12 entre 1 exacto resulta 12 y ese 12 de resultado que quedó viene acá. Después del 1 se prueba con el siguiente, o sea, con el 2. ¿12 entre 2 es exacta la división? Sí, ¿verdad? 12 entre 2 exacto sale 6 y ese resultado 6 acá. Ahora, siguiente con el 3. ¿12 entre 3 es exacto? Sí, porque 12 dividido entre 3 exacto queda 4 acá. Después del 3 se prueba con el siguiente, o sea, con el 4, pero el 4 ya está presente, por eso estos son todos los divisores que tiene el 12. Ahora, de entre ellos, ¿21 entre cuál de estos números se podrá dividir exacto? A ver, 21 si lo divides entre 1 queda exacto un número, ¿verdad? Por eso 1 sí es divisor. 21 si lo divides entre 2 no va a salir exacto, va a salir con decimales o con residuo 0, por eso 2 no. 21 entre 3 sí sale exacto un número, que es el 7, por eso el 3 va. 21 si lo divides entre 4 no sale exacto tampoco, no saldrá residuo 0, tampoco entre 6, tampoco entre 12, por eso 1 y 3 son sus únicos divisores comunes. 21 si lo photography se qu친 kids es unidad que crew es unidad que no food en 4 no sea exacto. 22 si loasticos o loaways las edith afirmes Burgos por los desplegados que nosotros les Scientists en Chanté en Chanté en T寺